Los recursos son importantes para que la Cruz Roja siga brindando el servicio para toda la comunidad. Es por eso que las capacitaciones que brinda la institución sirven como medio para captar ingresos que colaboren con la benemérita institución. También tenemos una gama de capacitaciones las cuales contribuyen a captar recursos para continuar con la acción humanitaria, atención de emergencias día a día, que son cursos de RCP, primeros auxilios básicos, que ya son cursos más estructurados de 20 o 40 horas, que tienen costos variables. Y es que por varios motivos las empresas y personas particulares necesitan este tipo de capacitaciones. Por eso la opción de la Cruz Roja es importante y así colabora con el gran trabajo que realizan en el Comité de Pérez Celedón. Y que hemos estado brindiendo a diferentes empresas y a diferentes personas que tienen como requisitos o que les están pidiendo por alguna legislación especial que deben contar con esos niveles de capacitación. Entonces es un llamado a las empresas y a la población en general que esta forma de cuando vendemos un curso ya nos permite captar recursos para seguir brindando ayuda en todas las comunidades. Los costos están establecidos, así como las horas en las que se desarrolla el curso. El valor actualmente del curso de reanimación cardiopulmonar dura 20 horas, son 57 mil colones por persona y ahí está el primeros auxilios básicos que son 40 horas, ese tiene un costo de 64 mil colones. Podría ser que varíe un poquito, un poquito más, dependiendo del lugar donde haya que desplazarse. Pero también se nos permite hacer algunas alianzas estratégicas que podríamos llegar a algún acuerdo donde la intención es ganar, ganar, que las comunidades estén formadas, capacitadas y que algún beneficio le quede a la Cruz Roja. Una forma de colaborar con la Cruz Roja de Pérez Celedón y así en otros comités a lo largo de la zona sur del país.